Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a TeamZ El día de hoy te voy a decir por qué es el mejor momento para comenzar a jugar Master Duel Si, después de milenios voy a ser mi guía de principiantes porque me lo están pidiendo Y en realidad siempre es un buen momento para jugar Master Duel Porque diría yo que es el mejor juego oficial online de Komone a día de hoy La experiencia definitiva Obviamente no es perfecto pero es lo mejor que hay Por ejemplo chicos, todavía tenemos este login bonus bonito Y si tú comienzas a jugar hasta el 23 de octubre Vas a poder reclamar estos ticketsitos SR que te pueden venir SR o UR Además de 200 gemitas De vez en cuando pone Komone estos ricos, estos login bonus Para comenzar te voy a decir los grandes errores para iniciar Que la mayoría ha cometido iniciando su juego de Master Duel Y yo diría que el error más grande es tirarle gemas Si, al Master Pack Al inicio del juego había gente que tiraba gemas a esto Y esto es lo peor que puede hacer Recuerda que las gemas son lo más valioso que tienes Para armarte, uuuh los decks Y siempre es mucho mejor tirarle a una caja que tú busques algo O a un lote o a un Secret Pack ¿Por qué chicos? Si tú lo tiras acá es totalmente random ¿Qué significa? Que la mayoría de URs que consigas aquí las vas a romper Y te van a dar 10 de material Pero si tú le tiras a una caja que tú quieres, que tú buscas Lote Secret Pack Las URs que tú deseas van a valer para ti 30 URs Porque te vas a ahorrar tener que craftearlas Y créanme que cuando crafteas tienes que ser muy inteligente Que en un momento te voy a decir qué es lo que tienes que hacer Otro gran error chicos Es de que la gente cuando comienza a jugar Tiende a armarse cualquier deck Quizás, oye, te gustó el anime Y te armaste, uy, un deck del anime Vamos a decirlo así Y yo les recomendaría que para iniciar chicos En Master Battle Lo primero que tienes que hacer Es conseguirte un deck eficiente y bueno Oye, quizás a ti te gustaban las arpías del anime Y dije, uy, voy a armar arpías Pero realmente chicos, las arpías no es un deck muy fuerte en Master Duel Y yo te recomendaría que cuando inicies Trata de iniciar con un deck estructura No con un deck random Ya pronto vas a poder armar cuando farmes El deck a ti te plazca Pero de inicio te recomendaría que elijas un deck de estructura O un deck meta Y créanme que al principio del juego llegar a 10k gemas En muy poquito tiempo lo vas a conseguir Respecto a los decks estructuras Hay muchos recomendables Blackwing ¿Qué más que hay por acá? Salaman está bueno Dragon Maid ¿Qué más hay por acá? Bueno, el del Mago Oscuro tampoco está tan mal Pero el mejor deck estructura que yo siempre voy a recomendar chicos Es el que te dan gratis Sí chicos, hay un deck estructura que te lo van a dar gratis Y es el deck estructura Solzor que también es un deck Es muy bueno sobre todo para iniciar a jugar ¿Cómo lo consigues? Solamente pones mi código O el código de cualquier otro jugador de Yu-Gi-Oh! Te va a hacer exactamente lo mismo Y te van a regalar este rico Estructura Que sinceramente está muy bueno para empezar Obviamente ya con los más materiales Que vas a ir consiguiendo Y gemas Puedes ir consiguiendo Las Staples Y ese es otro gran error chicos La gente Cuando comienza a armar sus decks random Comienza a gastar los materiales En cartas que realmente no son muy buenas Por ejemplo Yo te recomendaría Que cuando comienzas a craftear decks Vas primero Craftea Las Staples O sea Lo que es común a muchos decks Las Hand Traps Sobre todo Ash Blossom Las Impermanent Los Call by the Grape Eso es lo que primero Tú deberías comenzar a craftear Con tus materiales Que son muy escasos Y luego Después de las Staples Lo que deberías comenzar a craftear Son los Engines Por ejemplo Un buen Engine Que todavía es Muy bueno el día de hoy Es el de Diable Star Que estás con la Bruja Pues un Poplar Sin Pues también tus Fogatas ¿Qué más va en el Engine? A la Magia ¿Dónde está la Magia? Acá está El Sinful Spoy Y así como este Engine Es muy recomendable También craftear Otros Engines ¿No? Sobre todo si son Engines que vas a utilizar En alguno de los decks Que tienes mira a armar Y esos serían chicos Los grandes errores Que usualmente la gente comete Y ahora lo que debes hacer ¿Ok? Primero chicos Debes comprar Con tus gemas al inicio Lotes Diría que es lo mejor Lotes Porque acá Hay lotes de Staples Obviamente te vienen Sobres random Del Master Pack Pero oye Alguna cosa te puede caer Pero lo importante Es conseguir Staples Muy rápido Tititín Nibiru Droplet Ash Lighting Impermanence Cómpralos Es lo que de arranque Debes comprar Otra cosa que desde el inicio Debes comenzar a comprar Es el pase de batalla Vamos a decirle pase de batalla Pero eso en verdad Se llama el Dull Pass En el cual Te cuesta como 700 Vas a recuperar esas gemas Y adicionalmente Te van a estar tirando Materiales UR Para que craftees Cartas URs buenas Ya sea Stateport Un engine O algo que te falte La barja que estás armando Y otras cositas más Pero son menores Ok Eso es Lo que debes comprar Si o si Ahora Luego pues ya iniciaste Has decidido Primero jugar un deck Estructura Ok Está bien Y ya con lo que ahorras Podrías Tirarle algo que tú quieres O Yo siempre recomiendo Armar un deck meta En este caso Los decks meta O mejor El mejor deck Que está ahorita En la tienda El deck En el señor La verdad no me gusta tanto Vendría a ser el de la voz muda Diría yo que sí Sí Porque este último El de la voz muda Tampoco me gusta tanto Recomendaría El de la voz muda Que es esta caja Pero Sinceramente Faltan muy pocos días 10 de octubre Llega a Tenpai Y la voz muda Es como un tier 3 Pero es lo más meta Que en la tienda El 10 llega a Tenpai Y va a ser tir 1 Así que Oye Puedes ir jugando Con estructuras Farmeas rico Y llega el 10 de octubre Y le tiras Al Tenpai Que va a ser tir 1 Así que Esa es mi recomendación En este punto en específico Si ves este video Ya del futuro Ya F No sé si Tenpai Estará en la tienda Pero esa es mi recomendación Chicos ¿Para qué necesitas Un deck meta? Para que el farmeo Sea más rápido Para que arranquees Más rápido Y ahora viene el tema Del farme Chicos Tienes que loguearte Todos los días ¿Por qué? Porque cada día Hay unas pequeñas recompensas ¿No? Como que 10 de gemas Por loguearte el día 5 por ver una repetición Pero lo más importante Es que si Cada día que entras Te van a dar 3 misiones Cada una de 40 O sea 120 gemas Por día Por eso que El login Tiene que ser Diario Acá por ejemplo Tengo 3 misiones Diarias Nada más Y se pueden acumular Hasta 9 O sea Puedes entrar un día Día 2 Acumulas 3 más Día 3 acumulas Ya tienes 9 No es el máximo Y al día 3 Ya se acumula 9 Tienes que hacer La mayoría Porque no puedes acumular más Así que es muy importante Luego Otra cosa Que la gran mayoría No sé por qué Le cuesta tanto chicos Además de los eventos Que tienes que hacerlo siempre Porque te dan como 3.4k de gemas Es el ranked chicos Siempre trata de llegar Lo más alto Que puedas en el ranked Porque bota Muchísimas gemas Y por eso es importante Conseguir un deck fuerte Al inicio Para que subir Sea más rápido O más fácil Y puedes conseguir La mayor cantidad De gemas Si ves un punto En el cual ya es Muy difícil subir Ahí te puedes plantar Tampoco es necesario Que lo llegues Hasta maestro 1 Siempre lo más lejos Que puedas En resumen chicos Si tu haces los eventos Tu ranked Tus misiones diarias Cada mes Vas a poder juntar Más o menos Unas 9k gemas Fácil O entre 8 Y 9k Dependiendo de cuando Te esfuerzas Obviamente Así que chicos Siempre es un buen momento Para jugar MasterDuel Espero que esta Mini guía De los errores Más comunes Y las cosas Que tienes que hacer Si o si Al inicio Te pueda ayudar En el inicio De esta nueva aventura Si te gustó el video Comentas O que te compártelo Y dale like Se despide De este amigo Del Tinseto Bye bye